Los trabajadores portuarios de la región del Bío Bío se sumaron al paro que llevan sus colegas del puerto de Mejillones, quienes mantienen desacuerdos con sus empleadores en el proceso de negociación colectiva, lo que por supuesto tiene paralizado los puertos de Coronel, San Vicente y Lirquén. Bueno, el tema principal es por ser solidario con los compañeros de Puerto Angamo, en Mejillones, de que ellos están en un proceso de negociación colectiva del día 23 de diciembre, no han llegado a ningún acuerdo con la empresa y hoy día la empresa les coloca fuerzas policiales, más de 200 carabineros, reprimiendo a los trabajadores para que puedan otros trabajadores romper huelga a trabajar en el puerto de Angamo. El dirigente sindical aseguró que no se están exportando ni ingresando ningún tipo de mercadería desde los puertos de San Vicente, Coronel y Lirquén, y si este conflicto no se soluciona, lo más probable es que se sigan sumando otros puertos del país. Por su parte, el presidente Piñera en su visita a la región del Bío Bío indicó que este es un conflicto de privados y no es culpa del gobierno. Ustedes saben que hay un conflicto que está paralizando a algunos de nuestros puertos. Yo le pido a los trabajadores y a las empresas que resuelvan sus problemas porque son problemas que deben ser resueltos entre los trabajadores y las empresas. Son empresas privadas que tienen que resolver sus problemas con sus trabajadores. Una de las mayores consecuencias que podría traer el conflicto recaerá a los trabajadores del sector agrícola, quienes se verían afectada su situación laboral por el hecho de que no se pueden despachar su producción hacia destinos fuera del país. Gracias. 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 Gracias.